Escúchalo, 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 escúchalo que sientes, llena dentro tus sentimientos, escúchalo que sientes, llena dentro tus sentimientos. Escúchalo, 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 escúchalo que sientes, llena dentro tus sentimientos, escúchalo que sientes, llena dentro tus sentimientos. Escúchalo, 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 escúch Escuchadame, me fue de callar, me dejaste ir sin la dirección, así me vas, es mucho mejor, tomaré todas las pilas, y haz un paso, hazte tu disposición. Escúchalo, 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 escúchalo que sientes, escúchalo, escúchalo, escúchalo que sientes, bien adentro, bien adentro, bien adentro. ¡Viva uno! ¡Chao, luego, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos, Pablo! ¡A menos que para! ¡A menos que! Cuatro aplausos para Peti, Estiela, Chiqui, Pato, Mati, Raffi, Javi y Pueblo que les habla y si te vayas a correr el premio, esta es la última oportunidad para que muevas los brazos Alto, bien alto, bien alto yo quiero ver pasar el fondo, alto, bien alto yo quiero ver, alto, alto, gracias Pati bien alto, yo quiero ver, vamos, alto, bien alto alto, esto no es un asalto, quiero ver a todos tratando daily alto, alto, esto no es un asalto alto, esto no es un asalto Pueblo en el salón, fuego en el salón Arriba, 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 arriba Pueblo en el salón, fuego en el salón Pueblo en el salón, fuego en el salón ¡Sigue! ¡Sala, palmas! ¡Alto! 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 ¡Alto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!